muy buenas tardes a todos bienvenidos a este directo porque hoy 17 de noviembre es el día internacional del cáncer de pulmón y vamos a tener este directo nos tendrá suerte tener este directo con el presidente de la asociación española de afectados de cáncer de pulmón vamos a ver si si lo tenemos por aquí cap con bernard gaspar vamos a ver si está por aquí no lo encuentro pero seguro que en un momentito aparecerá aquí estaba ya está aquí estamos esperando a bernard gaspar hola qué tal hola qué tal bernard cómo estás muy bien y tú maría muy buenas tardes buenas tardes oye qué bien te veo que sonriente ha sido a gusto empezar la tarde y empezar un directo tengo que deciros que es el primer directo de bernard está debutando totalmente es totalmente nuevo para mí pero bueno pues nada bienvenido la verdad que creo que es muy importante que celebremos este directo en primer lugar quiero dar las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla siguiendo este directo la verdad que cuando hemos anunciado los stories la verdad que ha tenido muy buena acogida porque hay muchísima gente que realmente está deseando que podamos dar visibilidad y que hablemos de este día del diente racional del cáncer de pulmón y de esta campaña es cosa de todos que habéis lanzado así que gracias por estar ahí y en primer lugar pues pues gracias a vosotros a la asociación española de afectados de cáncer de pulmón ya abrís tú el mayés escuib por por esta campaña y por dedicar energía y esfuerzo a dar visibilidad a este problema efectivamente así es vamos a intentar que bueno pues concienciar a la sociedad concienciar a todo el mundo que nos está viendo sobre el cáncer de pulmón yo creo que hay que dar visibilidad y bueno y yo creo que es el momento para que lo hagamos esta tarde yo te quiero agradecer a ti también la posibilidad que nos das de participar contigo y también a Bristol y bueno vamos a empezar si quieres cuando quieras hablar del cáncer de pulmón si yo en primer lugar quería presentarte a ti para que para que realmente bueno pues todos los que estén al otro lado te conozcan porque a mí ya me tienen un poco vista bernard es el marido el mejor amigo de dulce que fue la fundadora de la asociación española de afectados de cáncer de pulmón y que hasta el final estuvo trabajando muy duro por dar visibilidad a esta enfermedad hasta marzo de 2009 cuando se fue pero lo dejó en buenas manos lo dejó en tus manos y desde entonces tú sigues peleando por esta visibilidad efectivamente ya yo siempre lo digo me dejó tres tesoros dos de ellos fueron mis hijos y uno fue la asociación la cual yo bueno tuve el compromiso de seguir adelante con ella porque ya sí que es cierto que cuando bueno le diagnosticaron el cáncer de pulmón sintió la necesidad como muchos pacientes ahora mismo tienen de estar acompañada de bueno pues de compartir su propia experiencia con otros pacientes no la había y bueno por eso ella creó esta asociación con el ánimo de que bueno pues que yo continuara y por supuesto de ayudar a todos los pacientes que es lo más importante bueno y además este año es más importante que nunca si cabe dar apoyo a estos pacientes en todas las circunstancias que estamos atravesando esta campaña que habéis lanzado es cosa de todos que bueno tenéis en el perfil de IACAP en el perfil de las redes sociales podéis ver el vídeo es un vídeo de un minuto que os invito a ver porque la importancia y el objetivo de esta campaña es explicar en primer lugar qué es el cáncer de pulmón cuáles son los factores de riesgo y luego algo muy importante que es bueno cómo podemos identificarlo o sea cómo podemos diagnosticarlo porque el diagnóstico precoz es lo más importante en este caso cogerlo a tiempo efectivamente estamos hablando de una enfermedad que que bueno que con un diagnóstico precoz seguramente bueno pues tendría mucha mayor supervivencia es fundamental el diagnóstico precoz en el cáncer de pulmón porque cuando se diagnostican normalmente se diagnostican en estadios muy avanzados con lo cual la enfermedad ya ha progresado y es bueno pues las tasas de supervivencia son inferiores y entonces es importantísimo pues eso que todo el mundo nos concienciemos de que el diagnóstico precoz en el cáncer de pulmón estamos hablando que el 55% de los diagnosticados si se hubieran diagnosticado precozmente pues seguramente estaríamos hablando de una enfermedad cronificada porque normalmente el cáncer de pulmón se diagnostica en estadios avanzados y la verdad es que bueno desde la asociación apoyamos mucho las iniciativas para que pueda ponerse llevarse a cabo el cribado exactamente si el cribado un screening con el objetivo de diagnosticar cuantos más cánceres de pulmón en estadios muy tempranos tempranos mejor claro hasta el final si no conoces los hablaremos luego además te pediré que nos los cuentes en detalle porque el objetivo es ese darlo a conocer pero quiero antes que nos cuentes cómo habéis vivido estos meses desde la asociación son unos tiempos es un tiempo especialmente difícil para los pacientes entiendo que igual que en otros que en otros procesos en otras enfermedades algunos tratamientos se han tenido que haber interrumpidos o no con la frecuencia deseada cómo habéis vivido esto desde la asociación cuántos sois en la asociación por cierto bueno a ver la asociación bueno somos una junta directiva y luego asociados estamos ya llegando a los 250 hay que tener en cuenta que estamos hablando de una enfermedad que tiene una supervivencia que cada vez es mayor pero bueno tiene una reducida supervivencia y nada entonces bueno pues cómo quieres que te cuente cómo hemos vivido y cómo estamos viviendo también en estos momentos sí porque esto lo ha pasado obviamente sí claro o sea sí que es cierto que todo está como mucho más controlado más que al principio pero al principio había mucho miedo mucha incertidumbre pánico pacientes que no podían ser tratados en el hospital porque el hospital estaba colapsado hubo un retraso en tratamientos ha habido claramente un retraso en diagnósticos porque así bueno se han hecho ya algún estudio aquí en España de cómo la COVID ha dado origen a una a un retraso en los diagnósticos del cáncer de pulmón pero sí que es cierto que todo que eso que al principio pues era como 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 una incertidumbre al final se fue resolviendo poquito a poco los pacientes recibieron sus tratamientos podían se les un poco se les puso se puso en marcha la telemedicina con lo cual creo que ha venido para quedarse es también uno de los avances más importantes que nos ha dado la pandemia porque nos han dado muchas cosas negativas pero también positivas y bueno a través de la telemedicina pues los pacientes han podido esto conectarse con sus oncólogos y los tratamientos ensayos clínicos al principio eran un poquito también había más de retraso pero ahora luego al poquito tiempo también se fueron haciendo sí volviendo a su rutina exactamente sí eso es lo que ahora mismo hay una rutina hay circuitos limpios que se dicen circuitos COVID pero los pacientes ahora mismo no sufren un retraso en tratamientos sufren un retraso en los diagnósticos que eso es preocupante ya bueno eso es importante también en este sentido lanzar un poco un mensaje de tranquilidad en el que bueno se han recuperado esos tratamientos pero claro el diagnóstico muchas veces pues por ese miedo pues no voy a no voy a un hospital no voy a ir al centro de salud o lo intento pero está colapsado o me dan cita de aquí a una semana no encuentro un hueco para ir todo se complica muchísimo más bueno pues en este caso yo creo que es muy importante mejorar el apoyo y concienciar para que y es lo que vamos a hacer esta tarde dar un poco las claves para que se retrasen el diagnóstico por lo menos que no sea por falta de información por parte de los posibles pacientes qué importante es también uno mismo y el entorno poder identificar también un síntoma que veas algo un clic que te haga en tu padre en tu madre en tu tío en tu pareja ¿verdad? Efectivamente es que a ver los síntomas que tiene el cáncer de pulmón son como a ver a veces no son percibidos como tal ¿no? sí que es cierto que cuando la enfermedad ha progresado los síntomas son mucho más mayores más evidentes pero ya está progresada la enfermedad entonces bueno pues ahora mismo pues por ejemplo si tienes tos si tienes dolor en el pecho si tienes imposibilidad de respirar ¿no? o respirar con dificultad son síntomas muy semejantes a lo mejor a los de bueno un respirado común o una gripe y tal entonces todo eso hay que cuidarlo muchísimo y sobre todo si estás involucrado yo le llamo así ¿no? con el hábito tabáquico todavía hay que cuidarse mucho más porque los síntomas son mucho más evidentes y hay que hay que estar más pendiente ¿no? que eso también yo creo que es un tema importante que tenemos que abordar Mariana el tema del tabaco el tema del tabaquismo bueno pues antes de entrar en esto a mí me gustaría si te parece bien Bernal dar unas bueno unos datos ¿no? para que veamos un poco la importancia de las cifras que tiene en nuestro país en este caso con respecto al cáncer de pulmón cada año en España se diagnostican 30.000 nuevos casos 30.000 nuevos casos y es el tercer tumor más común en España después del de colon y el de mama los cánceres más frecuentes diagnosticados en España en 2020 tenemos los datos de lo que de lo que va a ser va a ser próstata colon y recto y después pulmón y vejiga urinaria hemos dicho antes que se diagnosticaban más de 30.000 casos ¿no? hablabas Bernal de la baja supervivencia y es que las muertes están en torno a 22.000 es decir se diagnostican 30.000 y fallecen 22.000 lo cual pues es una tasa de mortalidad muy alta es el tumor que más muertes causa en España por encima del de colon y del de mama y un dato muy preocupante y es la incidencia en mujeres que ha aumentado en los últimos años pues desde que aproximadamente en 1970 aumentó la incidencia del tabaquismo tenemos un dato es el cuarto o sea pasó de ser el cuarto tumor más diagnosticado en el año 2015 al tercero ya en 2019 o sea en mujeres con lo cual bueno pues esto es muy preocupante y se confirma que la tendencia en 2020 va a ser esto mira tenemos aquí comentarios de algunas personas por cierto podéis dejar en la casillita de las preguntitas si hay alguna pregunta por ahí os animo a dejar las preguntas o a lo mejor no son preguntas son comentarios que queráis hacer pues por ejemplo aquí que está comentando alguien que no sabía que ese cáncer era tan común bueno pues de eso se trata de poder dar esa visibilidad y que veamos la importancia que tiene porque en realidad se espera que para las mujeres aumente incluso la incidencia de estos tumores relacionados con el tabaco que son también aparte del cáncer de pulmón el de la cavidad oral el de la faringe o el de la vejiga urinaria entonces yo creo que esto es importante porque la incidencia de tumores relacionados con el tabaco va a seguir aumentando de manera lenta pero continuamente o sea esto parece que no va a frenar y bueno pues ante esto hay que hacer algo porque tenemos identificado claramente muy claramente cuál es el factor de riesgo o sea uno de los factores de riesgo más claros Bernad efectivamente o sea aquí el 80% de los de los casos diagnosticados son por el hábito tabáquico o sea son de pacientes que han sido fumadores hay una incidencia efectivamente creciente como tú me has dicho en mujeres porque la mujer ahora mismo ella se incorporó al hábito tabáquico mucho más tarde que el hombre se reduce en hombres pero aumentan mujeres pero yo creo que aquí lo que hay que incidir Marian y que quede muy claro esta tarde es que hay que prevenir es decir hay que prevenir primero con hábitos saludables como cualquier otro tipo de cáncer pero en el cáncer de pulmón todavía más porque un hábito saludable es no fumar y en segundo lugar hay que desarrollar programas de deshabituación tabáquica programas de concienciación y de acción para sobre todo escolares y jóvenes porque está estadísticamente comprobado por las sociedades científicas que efectivamente las mujeres jóvenes fuman más que los hombres aunque la población joven fuma mucho más que antes en general sabemos efectivamente que cuando se aprobó en España la ley antitabaco en el 2007 hubo un frenazo en el consumo del tabaco pero sí que es cierto que ahora hay una verdadera relajación eso sí lo ves antes te comentaba que la COVID nos ha servido para cosas positivas una de las cosas positivas es la prohibición de fumar en los espacios públicos con nadie alrededor con niños que no estén alrededor viendo como fumas que no molestes porque también están los fumadores pasivos por supuesto claro estamos hablando del factor del mayor factor de riesgo pero bueno en realidad aparte del tabaco están los fumadores pasivos y otros porque están mencionando aquí si me permites un segundo para dar un poco de salida a las preguntas que están aquí tenemos a Carlos Duque Cruz que fue un amigo que hice el otro día que me pregunta qué otros tumores tienen en relación con el tabaquismo lo hemos mencionado antes y lo estáis apuntando pero está bien la cavidad oral faringe o vejiga urinaria es decir no solo no solo es el cáncer todos estos datos están extraídos de la SEOM y de la GFP o sea que podéis consultarlos si queréis ampliar información entonces es muy importante esto que estáis comentando aquí que realmente no es el único factor comentanos Bernard que otros factores además de ser fumadores pasivos de otro tipo de contaminantes pueden influir en el cáncer de pulmón bueno están los contaminantes ambientales también y luego bueno pues el gas radón o el asbasto que también se ha comprobado que efectivamente son materiales cancerígenos y sobre todo con posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón pero bueno yo creo que también el no hacer ejercicio físico o el no llevar una dieta equilibrada o una alimentación saludable también forman parte de los factores de riesgo del cáncer de pulmón y no hay que olvidarnos también del historial familiar que también tiene un riesgo importante pero no te creas que no está eso no está científicamente avalado es decir que hay un componente genético en desarrollar un cáncer de pulmón no lo acaban de tener claro de determinar las sociedades científicas yo por lo que he leído pero sí que es cierto que puedes desarrollar un cáncer de pulmón por mutaciones genéticas es decir que algún tipo de mutación te lleve a desarrollar una tipología concreta de cáncer de pulmón un biomarcador bueno ROS1 ALK que son tipos o son subtipos de cáncer de pulmón es que ahora con todo el tema del análisis molecular bueno eso eso se nos abre un abanico también muy importante a la hora de poder atacar entonces bueno están dando datos por ahí claro realmente al final el factor principal es verdad que está la contaminación y es verdad que bueno también para eso se están llevando iniciativas yo tuve la suerte de participar en una mesa redonda hace hace muy muy poquito en el que hablábamos de la contaminación ambiental de importancia de tener unos cielos y unos aires más limpios eso es importante pero hay factores que dependen de nosotros otros dependen menos y en este caso el tabaco sí que depende de nosotros totalmente totalmente Marian es decir a ver el tabaco hay que partir que es una adicción y como una adicción hay que tratarlo como una enfermedad en un momento dado tú necesitas que te ayuden en muchos casos a dejar de fumar necesitas ayuda con lo cual al ser una adicción si no puedes por ti solo dejar de fumar bueno pues puedes acudir a un programa de deshabituación tabáquica con el objetivo de que bueno pues te ayuden a dejar de fumar aparte también otra de las cosas que hemos reivindicado muchísimo también las asociaciones de pacientes y sobre todo la nuestra ha sido que incluir en el sistema nacional de salud la medicación gratuita para dejar de fumar que bueno está también está muy muy conseguido la verdad es que bueno pues está muy bien que lo hayan llevado a cabo y que esté incluida dentro de los medicamentos que puedas que te puedan prescribir un médico de atención primaria bueno esto creo que fue a partir de enero de este año pasado diciembre de este año pasado cuando se incluyó me acuerdo porque lo comenté yo en la radio hicimos una sección sobre esto fue cerca de la navidad cuando fue noticia me acuerdo porque me llevé a mis hijos a la radio y entonces estaban escuchando y estaban diciendo ay que bien y se acordaron de algún familiar que fumaba y dijeron ay que bien eso que has contado porque igual no voy a dar nombres el fulanito o el fulanito podían tomarse esa medicación y dejar de fumar entonces como los niños tienen esa concienciación y como es importante también hacer esa educación y esa pedagogía con los niños y con los adolescentes porque es verdad que los niños cuando son pequeños lo tienen muy claro pero luego pasan los años y esa fiereza con la que los niños rechazan el tabaco pues lamentablemente muchas veces se pierde efectivamente así es yo creo que es importante que los niños vean esos ejercicios ejemplos Marian porque bueno pues los niños ven efectivamente que es nocivo y bueno pues yo creo que programas de educación para dar charlas en los colegios y educar a los niños para que no se inicien en el hábito tabáquico es fundamental los niños son esponjas Marian con lo cual total completamente bueno vamos a pasar a un par de preguntas que tenemos que tenemos aquí pues por ejemplo Concha o Mariano Martínez que nos preguntan pues realmente la pregunta del millón lo que todos queremos saber Bernal que es que podemos hacer para detectar el cáncer de pulmón en estadios tempranos cuáles son los síntomas lo que nos tenemos que fijar cuáles son realmente esas claves esas pistas en las que tenemos que en las que se nos tiene que encender la bombilla para decir oye pues igual debería debería ir al médico porque esto no me empieza a sonar muy normal bueno pues mira uno la tos persistente el cansancio la fatiga la imposibilidad de respirar bien bueno pues son síntomas claros que de que efectivamente tu organismo no va bien son no hay muchos más síntomas Mariano a los cuales puedas acudir para bueno intentar reconocer qué es un cáncer de pulmón el problema del cáncer de pulmón es que muchos de los síntomas son invisibles entonces yo por ejemplo puedo ahora mismo comentar cómo se dio cuenta mi mujer ella bueno pues un día fue a comprar cogió una botella de agua de 5 litros y le pegó un pequeño tiro en el brazo bueno pues entonces después de dos o tres días de dolor acudimos al hospital de urgencias y en la radiografía que le hicieron del brazo salió una manchita al lado del pulmón y le diagnosticaron un cáncer de pulmón el problema del cáncer de pulmón es que los síntomas son a veces invisibles entonces bueno por eso existe o sea que si tu mujer no hubiera cogido esa botella de agua de 5 litros si ese día hubieras ido tú a la compra en vez de ella pues a lo mejor no lo hubiera detectado en ese momento claro o nos hubiéramos dado cuenta más tarde mucho más tarde cuando ya la enfermedad hubiera progresado totalmente pero sí sí que es cierto que por eso nosotros desde la asociación queremos que haya un diagnóstico precoz y que haya bueno pues programas de cribado o de screening que determinen todas estas estas posibles estos posibles síntomas para para diagnosticar precozmente el cáncer eso es fundamental sin duda y ese tipo de cribado o de screening que ayude también tienen que ir de la mano de la investigación todo es humano todo es global y en este caso qué importante es también destinar recursos a la investigación yo creo que ahora este año es muy importante insistir en esto porque estamos todos centrados con la COVID-19 y estamos todos deseando pues que haya investigación en tratamientos en vacunas pero no debemos dejar de lado que también el cáncer sigue ahí de distintos tipos y que es muy importante destinar recursos porque todo es importante hombre claro que sí yo creo que la investigación es importante en cualquier ámbito de de la vida creo que debería deberían dotarse de más recursos a la investigación porque sin la investigación no avanzamos prácticamente para nada retrocedemos retrocedemos y la investigación que lleva a la innovación a la innovación terapéutica a la innovación que ahora mismo pues está llegando al cáncer de pulmón nosotros también es uno de nuestros objetivos o sea demandar mayores recursos para la investigación en España bueno pues todavía nos falta un plus para dotar de más recursos a la investigación pero poco a poco lo intentamos yo creo que las colaboraciones públicas y privadas son fundamentales para para esos obtener esos recursos y bueno y sin la investigación no hacemos nada absolutamente nada yo creo que retrocedemos en el tiempo sí sin duda y en este sentido junto hay que tener todo esto es un abanico global hablábamos de los tratamientos de la investigación de los screenings pero no podemos dejar de lado la persona que al final es el centro esa parte centrada en la persona y en el apoyo psicológico que necesita la persona yo creo que en este sentido las asociaciones de pacientes cumplen un papel fundamental porque llegan muchas veces donde la medicina no puede llegar que ese apoyo ese confort que solo te pueden proporcionar pues los que realmente han pasado por lo mismo por lo que por lo que estás pasando tú y que te pueden contar pues lo que a ellos les hubiera gustado saber cuando estaban en tu situación y en este sentido creo que el apoyo psicológico es tremendamente importante y que también es importante destinar recursos a esto y ahora estoy acordándome de yo colaboro con la asociación española contra el cáncer concretamente de mi pueblo de Belmonte y están ahora mismo montando una sala para consultas psicológicas de apoyo psicológico estoy hablando de un pueblo que está perdido en mitad de la mancha pero claro a lo mejor en Madrid tener acceso a una consulta psicológica a un psicólogo es sencillo incluso aunque no sea gratuito bueno yo me lo puedo permitir tengo un psicólogo cerca pero es que a lo mejor en un pueblo y aunque puedas pagarlo lo puedes conseguir y entonces están peleando por esto hasta qué punto es importante para vosotros también contar con estos recursos bueno pues a ver yo creo que los pacientes de cáncer de pulmón en España saben perfectamente que tienen una parte que está muy bien tratada que es la parte médica los tratamientos son innovadores hay tratamientos los pacientes normalmente reciben buenos tratamientos pero hay una parte que es la emocional la social la económica la laboral que está como más olvidada en el cáncer de pulmón e incluso en otros tipos de cánceres pero sí que es cierto que nosotros desde la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón siempre vimos que una de las necesidades que tenían los pacientes era el apoyo psico-oncológico entonces por lo que tú comentas de tu pueblo mira nosotros por ejemplo el primer servicio oncológico gratuito que pusimos en marcha fue en Madrid y lo hicimos a través de tres vías la presencial la telefónica y la online es decir que si un paciente de Madrid no se puede desplazar a Madrid ciudad porque no puede hacer la presencial tenemos la opción de hacer la telefónica o por correo electrónico o online y poco a poco hemos ido creciendo implementando este servicio de atención psico-oncológica en varias ciudades de España pues ya tenemos Sevilla Valencia Barcelona y Madrid y Jaén también entonces bueno pues es que es fundamental porque el apoyo psico-oncológico es importante tanto en el diagnóstico como durante la enfermedad e incluso al final de la enfermedad y es una de las necesidades más demandadas que tienen los pacientes ¿por qué? porque normalmente los hospitales sí que muchos de ellos los que son grandes y de grandes ciudades sí que tienen servicios de oncólogos pero la verdad es que la realidad española no es esa la realidad española es que España tiene 8.200 o 300 pueblos y muchos de ellos tienen pacientes con cáncer de pulmón sin embargo sus hospitales no tienen esa atención psico-oncológica y claro que sí y tú has dado en el clavo que las asociaciones de pacientes somos como desarrollamos un papel fundamental en este área no solamente nosotros sino el resto de compañeros míos de asociaciones que prestan este servicio donde allí donde vamos la sanidad pública pues no no puede llegar y sí sí yo creo que es fundamental sobre todo también luego a la hora de llevar mejor la enfermedad de acompañarte yo creo que es bueno que un paciente en un momento que necesite apoyo psico-oncológico que lo coja vamos es fundamental sí es fundamental y bueno hablabas al principio de que la pandemia había traído muchísimas cosas malas pero también alguna cosa buena y sobre esto yo tengo varios amigos que son psicólogos o psiquiatras y claro sí que me han comentado cómo ha aumentado la demanda durante los meses de pandemia y cómo por necesidades del guión la gente ha empezado a utilizar las videollamadas pues lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo solo que en vez de estar unas cuantas personas escuchándonos al otro lado en la intimidad de cada uno de su hogar pero como personas que antes no se habían planteado nunca tener ese apoyo psicológico o estas terapias por videollamada pues ahora estamos viendo que es una manera fantástica de poder conectar o con nuestros seres queridos o con un psicólogo o con un profesional médico entonces bueno creo que es fantástico y que todas las iniciativas en este sentido al final son no podemos decir tan importantes como la investigación cada uno tiene su parcela pero que desde luego no hay que descuidarla y descuidar esa parte personal que es imprescindible os animo a si tenéis alguna alguna pregunta o algún comentario que lo dejéis por aquí yo estoy viendo los comentarios que hay y la verdad es que Bernar hay un montón de mensajes de apoyo principalmente de apoyo a la asociación os facilitamos por vuestra labor también hay mucha gente que habla en primera persona sobre padres hermanos están preguntando también cómo pueden pertenecer a la asociación nos puedes dar una pauta claro claro hombre por supuesto claro que sí hay que facilitar todos los datos posibles para que la gente nos conozca y sobre todo pueda beneficiarse de los servicios que prestamos y lo más importante es que bueno en la asociación hay pacientes que pueden incluso bueno y que colaboran con la asociación activamente y que pueden ayudar a otros pues mira pueden acudir a nuestra página web que es www.afectadosdecancerdepulmón.com allí verán y tienen toda la información acerca de la enfermedad verán qué servicios prestamos qué actividades desarrollamos y bueno y ahí hay una página hay una pestañita perdón que pone asóciate en el cual bueno pues puedes incorporar tus datos y nada nosotros encantados de que efectivamente podamos recibir más socios porque juntos sumamos más claro por supuesto por eso es importante y ojalá pues de aquí estemos dando porque muchas veces a veces pues hay un desconocimiento de que existen estas asociaciones o la gente de primeras bueno pues tiene no reticencias pero o por pereza o bastante tengo ya con lo mío ¿no? y no saben pues muchas veces lo que están perdiendo ¿no? la ayuda que están perdiendo me gustaría Bernar antes de terminar porque hay varias preguntas como la gente se va conectando que nos hicieras un pequeño un pequeño resumen de de cuáles son los síntomas más frecuentes bueno pues los síntomas más frecuentes para poder hacer para poder hacer esa prevención y esa detección porque la prevención ha quedado ha quedado claro que no se trata solo de dejar de fumar sino no de quitar solo sino de sumar es decir tú puedes dejar de fumar pero esos estilos de vida saludables y yo aporto aquí como nutricionista pues esa alimentación saludable ese que la mitad de lo que comas sean frutas y verduras ¿no? porque al final necesitas esos antioxidantes para para luchar contra los radicales libres bueno pues además de esos estilos de vida saludables saludables ¿cuáles son esas claves esas pistas para la detección precoz? bueno yo creo que antes más o menos lo he dicho ¿no? sí pero como ha habido gente que se ha conectado ah vale claro te lo digo porque hay gente que se va conectando y en la casillita de preguntas como es la pregunta más repetida bueno para claro para los que han terminado de trabajar o están de camino de vuelta a casa y nos están escuchando como creo que al final es el mensaje que queremos lanzar y esa detección precoz bueno yo creo que la tos seca persistente la falta de respirar mal dolor en el pecho tener tos fiebre bueno pues son síntomas muy semejantes a los que puedas desarrollar en un respirado común o en una gripe y bueno y si todo eso persiste en el tiempo de que no de que bueno tienes esos síntomas que bueno que has ido a un médico de atención primaria y no se y no se te han curado pues tienes que seguir insistiendo porque son síntomas que no son claramente bueno pues si no se van claramente bueno pues tienes que ir haciéndote pruebas para 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 ver si efectivamente ha desarrollado algún tipo de síntoma que tenga que ver con la enfermedad no pues muy bien en cualquier caso cualquier síntoma extraño cualquier suceso inesperado que nos llame la atención bueno pues que tengamos en cuenta que mira por ahí aquí está Maricruz Cañaveras que es paisana también otros cuantos dicen gracias por considerar a los rezagados yo es que de vez en cuando también debo tarde a los sitios y empatizo y empatizo un poco con esto pero bueno yo diría una cosa Mariana que si eres persona fumadora todavía tienes que cuidarte más es decir tener más en cuenta esos síntomas ¿vale? o sea que una persona no fuma estar aún más alerta efectivamente y bueno escucharte más para las personas que sean que sean fumadoras y que nos estén escuchando además de de que pidan ayuda hemos comentado que ahora hay más alternativas en tratamientos para poder dejar de fumar además de todo esto explicarles que necesitan un plus de antioxidantes para para compartir esos radicales libres entonces si ya es importante ese aumento de de consumo de frutas y verduras bueno pues que en estas personas aún más hablan también ahí de los cambios en la voz de esa fonía que comentábamos claro también puede estar relacionado sí claro yo quiero quiero terminar insistiendo también en este dato en los 30.000 nuevos casos de cáncer de pulmón que hay cada año para los rezagados y las más de 22.000 muertes que hay cada año esa alta tasa de mortalidad que tiene este cáncer muy superior a otros y es el motivo por el cual estamos aquí y porque por el que has hecho esta campaña que es cosa de todos que recuérdanos Bernardo dónde podemos encontrar este vídeo bueno pues este vídeo lo podemos encontrar en el canal de youtube de la asociación española afectada desde cáncer de pulmón de nuestra asociación y luego también lo tenemos en todas las redes sociales en instagram también y y bueno yo animo a que todo el mundo pueda verlo porque la verdad es que refleja una realidad absoluta sobre sobre la enfermedad sobre el cáncer de pulmón bueno pues yo quiero insistir en bueno pues la calurosa acogida en los mensajes que estoy aquí viendo Bernardo creo que bueno pues es un es un refuerzo por ejemplo aquí María nos dice gracias a las asociaciones de pacientes en el mundo rural muchas personas se sienten informadas insistir en ese en ese mensaje en esos grandes olvidados que son muchas veces las personas que están en el mundo rural con las que yo empatizo también todos los todos los pacientes son igual de importantes pero algunos tienen más facilidad de acceso a un hospital con con más medios que otros y por eso y por eso estos vídeos esta comunicación en youtube en redes sociales que tengáis una página web que yo he entrado en la web y la verdad es que es súper pro la página la tenéis la tenéis muy chula pues creo que creo que es muy importante ¿quieres lanzar algún algún mensaje Bernardo? bueno yo claramente diría que bueno a todo el mundo que nos está viendo y aprovechar este directo para bueno pues para animar a todo el mundo a que se conciencie de la enfermedad de que el cáncer de pulmón es cosa de todos y que bueno y que hay que que bueno hay que desestigmatizarla también que bueno porque seas o hayas sido fumador y te hayan diagnosticado un cáncer de pulmón no pasa nada no hace falta que te sientas culpable y y nada y que animo a todo el mundo a que bueno en el mes de noviembre pongamos toda España de color azul como nuestras queridas amigas lo hacen de color de rosa eso es eso es hay que visibilizar todos los tipos porque todos los pacientes son importantes nos deja Javier Jiménez aquí el afectadoscáncerdepulmón.com para quienes queráis entrar en la web hablan también de la importancia de los familiares la verdad es que creo que ha quedado claro yo desde aquí quiero dar las gracias a todos los que estáis siguiendo el directo a todos los que a partir de de hoy gracias a a Bernar estáis un poquito más concienciados desde la amabilidad como bien dice Bernar sin culpabilizar no hay que buscar culpables no hay que buscar estigmas lo que hay que hacer es actuar así que os animo a visitar esta web y el vídeo de la campaña es cosa de todos dar las gracias una vez más a Bristol Myers Squibb y a todos los colaboradores en la campaña porque su apoyo es fundamental y Bernar te emplazo a que nos nos veamos más adelante cuando quieras físicamente porque sería fantástico y ojalá con mejores datos ojalá esta pandemia nos haya servido también para para aprender a cuidarnos un poquito más un poco más pues muchísimas gracias Marían por darnos la oportunidad de pasar una tarde contigo y sobre todo para que los las personas pues sepan mucho más sobre la enfermedad sin duda alguna es un gran nada es muy grande lo que lo que habéis lo que has hecho esta tarde por nosotros muchas gracias María pues nada un abrazo a todos y nos vemos pronto hasta luego hasta luego adiós hasta luego